Magia, historia, naturaleza, cultura. Cuatro elementos que forjan el espíritu de la Tierra del Sol. El Perú resulta un enclave mágico en Sudamérica. Por su diversidad de regiones, climas y ecosistemas, es un paraíso para la práctica de deportes de aventura. Y que aguarda a los espíritus intrépidos. La novedosa práctica de la bicicleta de montaña goza de un vertiginoso crecimiento en el Perú. Sus miles de adeptos recorren hoy cuanta quebrada y canino de herradura existe a lo largo de la variada geografía del país. Y claro, siempre hay un buen lugar para el descanso y la diversión. En fin, casi cualquier lugar del Perú es apto para la práctica de este deporte. Perú es también un destino obligado para los caminantes. La sierra en particular alberga infinidad de circuitos de trekking. Una red de mágicos senderos precolombinos con deslumbrantes parajes. Una ruta particularmente fascinante es la que atraviesa la cordillera blanca en Ancash. Una ruta poblada de cumbres nevadas, glaciares, ríos y lagos esmeralda. Practicar el yama trek es una ingeniosa manera de ecoturismo que rescata las costumbres tradicionales. Los caminos del Inca rumbo a Machu Picchu en Cusco son la ruta de trekking más recorrida y espectacular de Anélica. Cada año, más de 25.000 caminantes de todo el mundo recorren sus 43 kilómetros de ruta empedrada. La recompensa, Machu Picchu.